En la anterior entrega de Marte, tapadera de la NASA, realizamos una introducción general al trabajo de un gran investigador llamado Joseph Schipper, presentando fotos que parece mostrar bosques, aguas y extrañas estructuras artificiales. Descubrir que existe vida en otros planetas tan cercanos como Marte puede cambiar nuestra percepción del universo. Pero estas preguntas llegarían principalmente a la Iglesia Católica y al Vaticano. Al menos de un mes aparecían miles de movimientos cristianos con una interpretación particular de la relación entre la doctrina católica y los seres extraterrestres. Si la teoría de Darwin acabó con la historia de Adán y el barro, el anuncio de este descubrimiento podría poner en jaque a la mayoría de los dogmas católicos. La pregunta que cabe hacerse es ¿Qué tan poderosa es la comunidad cristiana en Estados Unidos? ¿Podría influenciar al gobierno norteamericano y a la NASA? Para empezar, Estados Unidos es uno de los cinco países con más católicos en el mundo. Los católicos norteamericanos representan la cuarta parte de la población del país. Si tomamos en cuenta las otras iglesias cristianas, que evidentemente también se verían afectadas por el anuncio de descubrimiento de vida extraterrestre, llegamos a un poderoso 80%. De cada 10 norteamericanos, 8. Pertenecen a una iglesia cristiana. No debemos dudar de que estas tres iglesias, que en el día a día parecen irreconocibles, pueden formar un frente común ante una amenaza como esta. ¿Existen indicios, al margen de los hallazgos de Skipper, de que la NASA está ocultando o manipulando información sobre el planeta Marte? La evidencia más contundente para afirmar que la NASA nos está ocultando información intencionalmente es la idea de que Marte es un planeta rojo. La historia sobre el verdadero color de Marte empezó en 1976. El 20 de julio de 1976, siete años después del histórico aterrizaje del Apolo 11 a la Luna, la primera nave extraterrestre llegaba a la superficie del planeta Marte. La sonda exploradora Viking 1 aterrizó en suelo marciano y nos envió la primera fotografía de la superficie del planeta preferido por los escritores de ciencia ficción. Esta es la primera fotografía a color de Marte enviada por la NASA en 1976. No había duda, Marte era un planeta rojo, por lo menos al parecer, sin ningún tipo de vida. Los años pasaron y la idea se consolidó. Marte oficialmente era un planeta sin vida. Durante casi 30 años, desde 1976 hasta el 7 de enero de 2004, muy pocos medios de comunicación dudaron de la versión de la NASA que nos presentó sobre el color real del planeta Marte. No fue hasta la llegada del robot explorador Spirit a la superficie marcial en 2004 cuando la prensa empezó a tener dudas. En los primeros días de Spirit en la superficie de Marte, segunda semana, la cámara del robot registró y envió varias imágenes a la Tierra. La fotografía que vemos a continuación, publicada en 2004 en la web de la NASA dedicado a la misión del robot explorador Spirit, coincide perfectamente con los colores presentados en la fotografía registrada 28 años antes por la sonda exploradora Viking 1. El problema es que la foto que vemos arriba a la izquierda, proyectada durante una conferencia de la NASA, fue registrada también por la cámara Spirit y nos muestra un planeta Marte mucho más propicio para la vida, con desiertos de color arena como la Tierra y cielos azules. Fueron estos pequeños detalles los que hicieron que los medios de comunicación empezaran a preguntarse cuáles eran los verdaderos colores de Marte. ¿Por qué las cámaras de la NASA podrían haber registrado colores falsos? Las cámaras de los robots exploradores están equipadas con seis filtros de colores visibles al ojo humano. El proceso por el cual estas cámaras registran una foto del color real de Marte es la clave para entender lo que sucedió en las imágenes presentadas por la NASA. La cámara debe registrar la misma imagen con el filtro azul, con el filtro rojo y con el filtro verde, etc. El resultado son seis imágenes, cada una de ellas con valores específicos para un solo color. El Sundial que se puede observar en la imagen es un disco que contiene representaciones exactas de varios niveles de grises y de colores primarios. Para entender mejor el rol de este disco debemos entender que ningún ser humano ha estado en Marte y por consiguiente no sabemos con certeza cómo el ojo humano interpretará los colores de ese planeta. ¿Para qué sirve el Sundial? La imagen de Marte resultante de las seis imágenes mezcladas por los ingenieros especialistas de imagen de la NASA debe representar los colores que el Sundial mostraba en la Tierra en su posición correcta. Si el Sundial en la Tierra mostraba el color azul en la esquina inferior derecha, como podemos ver en la imagen de arriba, lo mismo debe suceder con la foto del color real de Marte. El azul del Sundial debe estar en la misma esquina inferior derecha. Podría suceder que el azul haya variado ligeramente en tonalidad, pero debería seguir siendo azul. Si la esquina inferior derecha del Sundial no muestra un tono azul sino rojo, entonces la calibración es incorrecta. Eso fue justamente lo que algunos investigadores detectaron en las fotos presentadas por la NASA. En un inicio la NASA defendió la veracidad del color rojizo de Marte. Luego, cuando los científicos de la NASA se percataron de que el tema del color de las fotos de Marte se había vuelto popular y no iba a terminar tan fácilmente, cambiaron de actitud. En 2004, el 28 de enero, apareció un comentario de Jim Bell, jefe del equipo de científicos que diseñaron la cámara. Dijo lo siguiente, reproducir los colores reales de Marte no es una ciencia exacta. Crear una versión aproximada de lo que veríamos si estuviéramos allí involucra un elemento artístico y visionario. Después de todo, nunca nadie ha estado ahí. Luego de varias semanas en las que la prensa presionó a Bell acerca de los verdaderos colores de Marte, este aceptó el problema. En una entrevista en el New York Times declaró que era un pequeño problema. Solamente hemos cometido un error. Realmente es solo un error. Un pequeño error que convirtió el azul en rojo. Tomando en cuenta que como sostiene este sitio web de la NASA se hicieron más de 100.000 fotografías en la Tierra, simulando las condiciones del planeta Marte. Sospechosamente, desde enero de 2004, la NASA ha eliminado la imagen del Sundial de la mayoría de las fotos, como se puede apreciar en la imagen siguiente, con la intención de evitar las críticas de la prensa en torno a la Tierra. Es más, en una entrevista en octubre de 2007, Jim Bell empezó a relativizar la verdad sobre el verdadero color de Marte. En realidad, dijo lo siguiente. Tratamos de evitar el término color verdadero, porque nadie sabe con precisión cuál es el verdadero color de Marte. Sea nublado o despejado, con el sol arriba o abajo, con mucho o poco polvo en la atmósfera, los colores cambian todo el tiempo. Es algo dinámico. Tratamos de no crear un modelo diciendo, esta es la verdad. Es decir, la verdad sobre el verdadero color de Marte no existe, porque el color cambia todo el tiempo. Cabe preguntarse si tenemos alguna prueba de que los cielos de Marte son más azules que los que nos muestran las rojizas imágenes de los robots exploradores. La respuesta es positiva y existe desde 2004. Desde la aparición de las primeras fotos registradas por el robot Spirit en enero de 2004, Keith Lanny, un especialista en procesamiento digital de imágenes que trabajó con la NASA, demostró los errores en la calibración de color en las imágenes rojizas presentadas por la NASA. Lanny volvió a calibrar el color de las fotos registradas por el robot y el resultado de su trabajo es un planeta en el que los cielos son muchos más azules y en el que finalmente se puede distinguir con claridad los detalles. A continuación presentamos una foto de Keith Lanny. En esta foto, calibrada por Keith Lanny, podemos observar una aproximación muy cercana a lo que podría ser realmente una superficie marciana. Es evidente que las fotos calibradas por los porcentajes de color corregidos permiten observar el panorama marciano con un revelador nivel de detalle. No es una simple casualidad que la NASA haya utilizado y siga utilizando una tonalidad rojiza. Hay que imaginarse la presión que habría caído sobre la NASA si la primera foto de la superficie de Marte, aquella que envió la sonda Viking, hubiera tenido colores como los de la siguiente foto. Probablemente la NASA hubiera sido bombardeada con preguntas sobre las posibilidades de vida en Marte. La ecuación es simple, cielo azul más posibilidades de vida en Marte, cielo rojo menos posibilidades de vida en Marte. Aunque realmente y lógicamente y científicamente no tendría por qué ser así porque nosotros estamos acostumbrados a pensar como lo que vemos diariamente y en mi opinión no tiene por qué darse el hecho de que el cielo azul signifique vida. Aunque en esa época sí podría llegar a ser problemas para la NASA. Les presento dos fotos más calibradas por Keith Lenny en las que se distinguen los detalles de un desierto que se puede mostrar cuando se observan sus colores reales. Es evidente que la NASA intentó vendernos la idea del planeta rojo y desértico porque eso le traería menos preguntas y menos problemas en resumen. La mayor parte de las fotos de Marte, las más interesantes, solo se pueden ver en blanco y negro porque los señores de la Universidad de Cornell, especialmente Steven Scures, quien fue el investigador principal del proyecto, decidió no tomarle fotos a color a esas extrañas formaciones que parecían ser orgánicas o a esa otra estructura que parecía ser artificial. Si la prensa vuelve a presionar sobre los verdaderos colores de Marte, lo único que tienen que hacer la NASA para calmarnos es publicar algunas fotos con el cielo azul y declarar que fueron tomadas cerca al ocaso cuando las partículas de polvo marciano dispersa la luz, etc. O sea, simples habladurías de la NASA. Mientras tanto, el 95% de las miles de fotos tomadas por los robots exploradores seguirán siendo publicadas en blanco y negro para ocultar evidencias importantes y en tonos rojizos para ocultar pequeños detalles. El programa estuvo dedicado a los logros del robot explorador Spirit. Lo interesante es que en un segmento del programa se observa al profesor Steven Scures, investigador principal de la misión de los robots exploradores de Marte, en su escritorio con una provocadora imagen en las pantallas de su computadora. Este programa estuvo dedicado a los logros del robot Spirit. E interesante, se puede apreciar en la imagen de Steven una fotografía del planeta rojo en las pantallas de su ordenador. Después de todos los problemas relacionados con los colores de Marte que han ocurrido desde 2004, los cuales Steven conoce bien, ¿por qué dejar esas controvertidas imágenes en la pantalla durante la filmación de un programa? Quizás Steven no se dio cuenta porque trabajaba diariamente con esas imágenes marcianas con cielos azules. La respuesta la tienen ustedes. En todo caso, la prueba de que la NASA ha triunfado en su campaña de desinformación y confusión es que muchos de nosotros seguimos pensando en Marte como un planeta rojo, que no alberga nada de vida. Nos veremos en la tercera parte de este videoprograma. Marte como tapadera de la NASA. ¡Gracias! ¡Gracias!